Nuestra señora Bajos, es usted la persona idónea para el puesto, el mejor calificado, el que mejor currículum tiene. Pero no le vamos a dar el puesto, se lo vamos a dar a un incompetente, un bueno para nada. Esto sí, su abuela cague, lo podemos llamar para que nos saque del lío, ¿no? Hola, buenas noches. Como todas las noches, de jueves a las... de todo el mes de octubre, hemos tenido la actuación preferencial del Teatro Bunker, hoy hemos tenido un performance muy lindo, yo creo que toda la gente que ha venido lo ha pasado bien, ha disfrutado lindo, para mostrarles las cosas artísticas que se hacen y que se comparten con la gente que le gusta divertirse con lo artístico, del boliche y con la gente que hace arte, que es el Teatro Bunker, les agradezco mucho a los del Teatro Bunker, es un grupo de teatro muy, muy, muy selecto, tiene muchas cosas para ver, disfrutan mucho ellos al trabajar en este lugar, y nosotros también, y los clientes, creo que se sienten satisfechos, y bueno, les invito a todos a que vengan y compartan con nosotros las noches de los jueves. Yo no creo absolutamente en la amistad entre hombres y mujeres, ¿por qué no? No, porque si existiera se sabría, lo que pasa es que cuando una mujer te dice que te quiere como amigo, para ella significa eso, punto, pero para ti no, para ti no, para ti significa que si una noche van de fiesta, ella se emborracha, hay luna llena, se han alineado dos planetas, y probablemente un meteorito amenaza con destruir la Tierra, por ahí probablemente vas a tener algo con ella, por eso, ¿qué aguanta? El colmo de los colmos es que para una mujer tener una relación súper especial con un tipo implica en que puedas dormir en la misma cama con él y que no pase nada, lo que yo me pregunto es que lo súper especial, ¿no sería que pasara algo? Hola, nosotros somos del Teatro de la Casa del Perro, yo soy Tatiana Señas, él es Luis Caballero, estamos presentando unos cuentos cortos, cómicos, que se llaman Qué bonito es el amor, que se trata sobre las ironías que tiene la pasión y otras ironías más que hay en la vida. Nuestro objetivo es iniciar, bueno ya lo estamos haciendo hace más o menos unos dos años atrás, de llevar el teatro a distintos escenarios, escenarios alternativos como, no sé, pasos, sino boliches, un tanto de acercar el teatro hacia la gente, porque a veces, muchas veces las salas no se llenan, entonces hay que intervenir en espacios distintos, y para esta oportunidad nosotros nos hemos presentado en la costilla de Adán, a quienes damos las gracias, pero ante todo, damos las gracias al búnker, al espacio alternativo, que es el que ha gestionado que nosotros podamos hacer este tipo de instalaciones. Nosotros somos la Casa del Perro y los esperamos en los boliches y en el teatro. Las cosas generalmente pasan cuando tratas de tener una relación con alguien, pero también existen fenómenos que se presentan cuando ya estás en pareja, por ejemplo, hay preguntas que si te las planteara un amigo respondería sin problema alguno, pero si es ella quien te las plantea, se convierten en preguntas trampa. Yo llamo preguntas trampa, aquellas preguntitas que parecen ser inocentes, que tu pareja te las hace para que te sientas culpable, hayas o no hayas hecho nada malo. Por ejemplo, una noche sales con tus compañeros de trabajo a cenar, y cuando vuelves, ella está ahí, recostada en la cama, preparada y lista con su pregunta trampa. ¿Qué tal te la has pasado? Mucho cuidado con responderle, bien, 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 me la he pasado tan bien, he charlado toda la noche con María, no, Mariano, Mariano, Mariano Aguirre, el de administración. La cagaste, porque pondrá su lindo trasero de barrer entre los dos. Tampoco puedes decirle... ¿Qué tal te la has pasado, Ferín? Sí, más o menos. ¿Ah, sí? Pues para qué vas todos los años, y siempre vuelves. Y pondrá su trasero de barrer entre los dos. Vaya que si quieres tener su lindo trasero a favor, solo hay una respuesta posible. ¿Qué tal te la has pasado, cariño? ¡Mal! ¡Me la he pasado mal! Es que en las relaciones de pareja, hay que estar siempre alerta, porque nunca sabes en qué momento te va a lanzar el anzuelo para ver si pica. Ya, venimos a la costilla, y les voy a presentar a Karina, que está a cargo de los eventos de los jueves, que este mes estamos organizando en coordinación con el Espacio Bunker. Bueno, a todos invitarles a los eventos de los jueves de la costilla. No hay mejor manera de medir la costilla que no sea por el sexo. Al principio, a todas horas. ¿Qué pasa? Una vez al día. Una vez a la semana. Una vez al mes. Una vez al año. No, nunca. ¿Para qué? Y es que si todavía se encuentran en este periodo de la pasión, ¿qué les dure? ¡Bien, maestro! ¡Bien, maestro! ¡Bien, maestro! Gracias.